Cada parte, cada criatura, pertenecen a los sueños y esperanzas de la humanidad. Y tú, quien quiera que seas, tendrás el honor de ser mi última víctima, porque los humanos están perdiendo sus esperanzas y olvidando a sus sueños. Me encomendaron matar al único capaz de destruir a la tristeza, porque el humano sin esperanzas es fácil de controlar. Si eres guerrero, pelea con la desolación que destruya este mundo.